Si el mundo está en Cristo, no hay lectura, en barcos alquilas pasaron, todas son hechas nuevas, nuevas. Si el mundo está en Cristo, no hay lectura, en barcos alquilas pasaron, todas son hechas nuevas. Si el mundo está en Cristo, no hay lectura, en barcos alquilas pasaron, todas son hechas nuevas, nuevas. Si el mundo está en Cristo, no hay lectura, en barcos alquilas pasaron, todas son hechas nuevas, nuevas son hechas nuevas, nuevas son hechas nuevas, nuevas son hechas nuevas. Sí, me ha llamado, nuevas son hechas nuevas,阿berto pasaron, todas son hechas nuevas. Santa s principal, no hay lectura, en barcos alquilas pasaron, todas son hechas nuevas, Pasteur, en barcos alquilas pasaron, todas son hechas nuevas, nuevas son hechos nuevas, las son hechas nuevas. Gracias.